Dragon Ball Legends cumple un año, el videojuego que ya ha encandilado a millones de fans de la franquicia estado aniversario este pasado 31 de mayo se ha dado la que posiblemente sea la mayor actualización del juego y lo hace, como ya comentamos, coincidiendo con el primer aniversario para sistemas móviles. Un año que se celebra cambiando el color del logo a azul en referencia a los Super Saiyan Blue. En el siguiente vídeo vamos a comentar todas las novedades y algunos detallitos que nos han llamado la atención. Vamos allá. De entrada algo bastante llamativo, el tope de niveles vuelve a aumentar, ya sabemos que hace unos meses ha aumentado a 2.000 y ahora tenemos el tope en 3.000. Para conseguirlo se necesitarán tanto las nuevas Rising Soul 6 como la Super Soul 5 que se pueden conseguir en los eventos con Osama Man y ya sabéis también comprándolas en las Enchained Shop y demás. Comentar que en PvP de momento el cap es 2.000 así que aunque vayáis con un personaje 3.000 os lo van a bajar a 2.000. Como era de esperar otra de las grandes novedades son los banners y los summons. En esta ocasión hay cosas muy jugosas. Por un lado los summons gratuitos. Sí, con el primer aniversario en marcha durante estos días de manera consecutiva podremos hacer multi-summon de 10 totalmente gratuito con una selección de algunos de los mejores sparking del juego. También se ha añadido un banner Showdown in Las Vegas con los personajes utilizados por los mejores del mundo en este torneo que se disputó hace unas semanitas. Y como estáis viendo ahora mismo en pantalla el banner Setup para conseguir a Goku, Vegeta, Blue, Vegito, Super Saiyan o Buhan. Este Bu que ha absorbido a Gohan. Los han dividido en dos banners Setup distintos. Por un lado tenemos a Goku, a Golden Freezer y a Vegito Super Saiyan y en el otro tenemos a Vegeta, a Buhan y a mismo Vegito Super Saiyan. Estos banners estarán por tiempo limitado y después se acabarán. Lo que no sabemos es si los volverán a separar para los Single y las consecutivas o cómo será. Si veis los Setup en este caso pues tenemos una tirada de 500, una tirada de 700 y consecutivas de 1000. La de 700 con más probabilidades de que nos toquen los Extreme que también hay novedades entre ellos y luego ya pues tickets que nos permitirán o nos darán opciones a tener algún Sparking más. Estos personajes ya los podemos probar en este evento que ha salido que bueno en el que simplemente pues es un divertimento no nos dan nada nuevo no se puede repetir para conseguir nada pero los podemos probar ahí. Aquí tenemos la habilidad de Vegito y ojo cuidado y atención especial a su Legendary Finish, que es de lo más espectacular que hemos visto en el título hasta la fecha. Por otro lado han metido una nueva mecánica, el Dragon Ball Hunt, una nueva mecánica disponible que se basa en canjear códigos de amigos, los QR para conseguir objetos, entre ellos bolas del dragón y crono crystals. Cuando escaneamos el código de un amigo también podemos buscar bolas del dragón y al tenerlas todas en formato AR invocar a Shenron para pedir algún deseo. Entre los deseos que podemos escoger tenemos una gran cantidad de Zenish, también tenemos 30 tickets de 10 de energía, una revista gentlemen hentai, bueno en fin, de estas que utilizaba Muten Rossi para subir nuestros personajes de 2000 a 3000 inmediatamente y 1000 crystals. Nosotros realmente entre estos recomendamos claramente los crono crystals. Entre cada uno de los deseos también va acompañado de un título, en especial el título que viene con la revista, que sólo se puede conseguir ahí. El deseo sólo se puede hacer una vez por cuenta y ya estaría. La pestaña de Vegetto se completa con dos añadidos potentes. Por un lado se estrena Rising Battle con Vegetto en forma base, un personaje que podemos conseguir luchando contra él y además de ganar cristales, ya sabéis, farmeable como ya ocurrió con Goku Kid o como el Trunks. Esto es imprescindible si queréis construir un equipo de fusiones, ya que ahora mismo tenemos a dos Gogeta, al Goten Super Saiyan 3 y llegan, como comentamos, los dos Vegetto. Este Vegetto y el Vegetto Blue que ya vimos en el banner. El modo Ultra Space Time Rush permite conseguir nuevos objetos mientras usamos los personajes con cabeza, ya que cuando los usamos una vez no podemos volverlos a utilizar. Es una especie de modo supervivencia. Nosotros luchamos, no podemos repetir y continuamos así hasta que nos saquen de la rueda o completemos toda ella. También se han añadido nuevos cambios a la nueva temporada de PvP. Esta vez a raíz de la celebración del nuevo aniversario se han doblado las recompensas de crono crystals según nuestro ranking final, así que ya sabéis. Además de todo esto tenemos que comentar que ha habido una serie de baneos bastante grande, todas aquellas cuentas que han comprado cristales fuera del juego, así que esto es un problema para todos ellos. Mucho ánimo desde aquí, pero también tenemos que comentar que quizás ahora para algunos sea algo más fácil subir de ranking en el PvP. Así que si conseguís llegar al ranking final podéis ganar muchos crono crystal. Y por último comentar que también se ha añadido un evento upgrade de Saloth, el personaje principal, ya sabéis, el protagonista del juego para crecer hasta nivel 3000 y a lo largo de la historia se podrá transformar en Super Saiyan 2. Con todo esto se ha reworkado o han metido nuevos cambios en el sistema de combate. Es bastante profundo, os remitimos a un texto que ha comentado Salva en la página web, pero os vamos a decir dos detalles que creemos que son bastante importantes. Por un lado la penalización a los jugadores pasivos. Si eres de estos jugadores que estás tirando para atrás siempre, para tener larga distancia y ver un poco qué es lo que hace el rival, que a lo mejor te gusta jugar más táctico y para ello siempre estás en el límite del mapa, pues ahora eso se te penalizará y se te reducirá tu barra de dash. Lo estáis viendo aquí ahora mismo, que si nos vamos para atrás pues ocurre esto, entonces hay que andar un poco con cuidado en este aspecto. Ahora digamos que el mapa funciona como si fuera un tablero, tiene ciertas casillas de acción. Tú antes podías lanzar un streak attack, se movía un poco hacia delante y esquivabas. Ahora tienes que esperar un rato, o sea un tiempo indefinido que repito que parece que se ajusta a este sistema de entre comillas casillas que no vemos que están ahí abajo. Entonces cuando hace ese recorrido que con el tiempo ya iremos pillando, pues podremos hacer el dash. Esto antiguamente se utilizaba mucho para cargar las bolas del dragón rápidamente en PvP sin tener que llegar hasta el final, atacar con la consecuente esquiva y demás que nos podría hacer de contra. Y ahora pues lo han penalizado un poco. Y por último, no es el único cambio, repito, tenemos muchas más, pero otro que es una carga. Han metido una carga que se puede hacer pulsando el botón de acción cuando estemos a media distancia. Es decir, ahora si estamos a distancia larga, distancia alejada y utilizamos, hacemos el tap en el móvil, lanzará el típico bait, la típica bolita. Si estamos cerca se encargará de hacer este strike attack, y ahora a media distancia hace una carga. Esta carga también con B, es decir, una vez que empujemos al rival nos contará como si hubiésemos hecho un golpe y a partir de ahí podemos encadenar más golpes y subir el combo. Esto también sirve para sorprender a los rivales que tenemos a media distancia y como comentamos combinarle también no sólo con strike attack sino con blast. Además también puede interrumpir ataques del rival, lo que está muy bien. Y estas son algunas de las mejoras, repetimos, no hemos comentado, no hemos profundizado en su combate, pero sí hemos ido detallando cada uno de los apartados que han añadido en este aniversario. La verdad es que tenemos aquí contenido para horas y horas y horas. Si queremos subir los sparkings al 3000, si queremos crear nuevos equipos con los nuevos tags, que ahora ya tenemos más gods, ahora ya tenemos más fusions y sobre todo los extreme, que ojo cuidado que algunos apuntan maneras también para crear nuestros equipos de PvP. Así que sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribíos para más información y adiós. ¡Gracias!